La vida a veces puede sentirse como una tormenta imparable. Un vórtice de emociones que nos arrastra hacia la oscuridad. Hoy, exploraremos dos de los problemas de salud mental más comunes en todo el mundo, la depresión y la ansiedad. La depresión es una sombra que puede oscurecer incluso los días más soleados. Como dijo Roy Omai, la depresión es la incapacidad de construir un futuro. Pero, recordemos que hay esperanza. Según Carl Jung, la depresión es como un despertar forzado. Es una señal de que algo en nuestra vida necesita atención. La depresión afecta a millones en todo el mundo. No estás solo en esto. Buscar ayuda es el primer paso hacia la recuperación. Históricamente, algunas de las mentes más brillantes han luchado contra la depresión. Abraham Lincoln, Charles Dickens y J. Karoulin encontraron la fuerza para superarla y prosperar. La ansiedad es como una tormenta en tu mente, un huracán de pensamientos negativos y temores paranizantes. Como es Ren Kierkegaard dijo, la ansiedad es la duna que precede al avance del espíritu. Pero la ansiedad no debe detenerte. Es un desafío que puedes superar. Recuerda, la ansiedad es una emoción natural. Aprender a manejarla es clave. Prueba la meditación, la respiración profunda y el apoyo social. La ansiedad es tratable. Con el tiempo, las técnicas de relajación y la terapia pueden marcar una gran diferencia. Nunca subestimes tu capacidad para superar esta tormenta. La soledad puede empeorar la depresión y la ansiedad. Pero la comunidad es un bálsamo para el alma. Como lo expresó el en Kierkegaard, alone we can do so little, together we can do so much, solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Existen numerosos recursos y organizaciones de salud mental dispuestos a ayudar. No dudes en buscar ayuda profesional o unirte a un grupo de apoyo local. La depresión y la ansiedad pueden ser desafiantes, pero la esperanza siempre brilla en algún lugar detrás de las nubes. Recuerda, no estás solo en esta lucha. Si tú o alguien que conoces está luchando contra la depresión o la ansiedad, busca apoyo. La ayuda está disponible. Mantén la esperanza viva y recuerda que la tormenta pasará. Gracias por unirte a nosotros en esta conversación importante. Si este vídeo te ha ayudado o inspirado, no dudes en darle like y compartirlo en tus redes sociales. Juntos, podemos luchar contra la tormenta de la depresión y la ansiedad. Hasta la próxima.